Muy buenas noches, están corriendo los últimos trenes de este día lunes, porque a las 12 de la noche comienza el paro de la fraternidad a nivel nacional. Más detalles con Diego de Marco que está en 11. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Fabián, el paro fue ratificado en las últimas horas y como ustedes pueden ver, se puede decir que ya comenzó, de hecho, porque hace minutos se cerró esta estación 11 de la línea Sarmiento. Salió la última unidad y luego de ello se procedió al cierre de esta estación cabecera de la línea Sarmiento, pero así también de otras estaciones en la región metropolitana. El paro, la medida de fuerza fue convocado por el gremio La Fraternidad, no por un reclamo de mejoras salariales, sino por una deuda del gobierno nacional con la obra social de la entidad gremial y por eso se lleva a cabo esta medida que será por 24 horas. Pudimos saber que desde el Ministerio de Trabajo se intentó destrabar la situación hasta último momento, pero no se consiguió al menos por el momento. Por otra parte, desde el Ministerio de Transporte, Fabián, ya anunciaron que habrá un refuerzo de micros para hacia la ciudad de Buenos Aires y también hacia la provincia en el horario de la tarde. Vamos a leer esa información que nos acaba de llegar, el cronograma de micros que se va a disponer en el día de mañana para intentar suplir esta ausencia de trenes. Dice, desde esta línea, la línea Sarmiento, van a salir micros desde Moreno, Merlo y Morón hacia la capital federal por la mañana y luego en el sentido contrario por la tarde. En la línea San Martín los micros saldrán desde Pilar, José C. Paz, San Miguel y Urlingam. Para la línea Roca los micros saldrán desde Vera Zategui, Quilmes, Bosques, Cleipole, Alejandro Korn, Glew, Bursaco, Ezeiza y Montegrande. La línea Mitre tendrá micros desde Tigre, Virreyes, San Isidro, José León Suárez, Villa Ballester y San Martín. Estos son los micros que dispone el Ministerio de Transporte para intentar suplir la ausencia de trenes. Algo importante, Irán a un 80% de su capacidad teniendo en cuenta el contexto de pandemia que estamos atravesando. Por último, decirte, Fabián, que la fraternidad no solo ha anunciado este paro, sino que también ha amenazado con uno de 48 horas para la semana que viene si es que su demanda no es atendida. Bueno, valiosísima información, Diego de Marco, especialmente con esto de los ómnibus que van a suplir un poco el no funcionamiento de trenes a partir de las 12 de la noche, aunque en los hechos, decía Diego, ya no están corriendo formaciones, por lo menos en el área suburbana, en Metropolitana. Gracias, Diego de Marco.